¡Vamos! ¡Vamos! Enero, febrero, marzo, a mi valla Son los cinco meses tu írmelo me daño ¡Vamos! 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 La gracia contiene la vía, para tu vas a ir de onda la vía. Paro, 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 paro bonito, paro, eh. Eh, eh, paro bonito, paro, eh. La gracia contiene la vía, para tu vas a ir de onda la vía. La gracia contiene la vía, para tu vas a ir de onda la vía, para tu vas a ir de onda la vía. La gracia contiene la vía, para tu vas a ir de onda la vía. La gracia contiene la vía, para tu vas a ir de onda la vía. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Quiero amanecer con mis amigos parateando Quiero amanecer bailando, cantando Quiero amanecer con mis amigos parateando En mi perro gozando, en mi perro cantando Y siguen las fiestas, al ritmo de cumbia, camisa ¡Hey! 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 ¡Vamos arriba y arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo tambores! ¡Es una mente que amana! ¡Quién yo alante la caña! Con mi granosos amores En la de la soledad Las remotes es mi propia Que en la de la cara un pollo de caramba Como soy Ana Galora Miran su boringabó ¡Y negra, linda, que caramba! ¡Cuna pollo de la colora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con la pollo de la colora! ¡Es una pollo de la colora! ¡Ay! ¡Con la pollo de la colora! Ay, cuando derrata soledad, estoy contento, contento como movimiento Y mirándome ya me da, la tabla canela, que rico sabor a la pimienta Como te recortes, con tu pollera colora, mírala como viene, mírala como baila Ay, con la pollera colora, ay, como voy a estar en esa pollera colora Ay, con la pollera colora, ay, con la pollera colora Ay, con la pollera colora, ay, con la pollera colora Con la pollera colora, ay, con la pollera colora Con la pollera colora Este soy yo, este es el primero, con la cani, cancha, kick, kick ¡Oy Vegetto! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡No están adentro de nadie! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Queremos buen día! ¡Gracias a la invitación de la Feria y del Maestro José Aguirre! Buenas noches, yo soy José Aguirre, que va a dar la bienvenida a este lanzamiento de la Feria. Vamos a hablar un poquito porque vamos a desatocar, pero quiero contarles que hicimos este trabajo e incluimos las 56 canciones de las 56 ferias de Cali, con la Cali Salsa de Empana. Esta noche vamos a tocar solo una parte porque nos alcanzamos a tocarlo, todo sería demasiado largo. Pero hay algo muy bonito, y ustedes lo van a notar, es que la primera feria de Cali en 1958 fue Palo Bonito y lo que hemos venido tocando casi todo es música de la costa del Caribe. Después van a darse cuenta cómo va entrando la salsa con Bipel Pimienta, hasta que va llegando a la música del Pacífico cuando ya empezamos a arraigarnos a Martí Gold Club. Es muy bonito, el trabajo está en el mercado el 30 de noviembre, donde está completo, hoy vamos a hacer solo una parte. Les agradezco que estén ahí, aunque están cayendo agua y tal, pero yo creo que van a gozarse mucho del concierto. Vamos a hablar menos y a tocar más. Vamos a seguir con esta historia. Este álbum se llama Antología Musical de la Feria de Cali. Es hecho gracias a Corfe Cali, a Discos Fuentes, a Telepacífico y José Aguino en los Emociones. Y es un homenaje a la ciudad de Cali. Muchas gracias y que disfruten. Y es un homenaje a la ciudad de Cali. Y es un homenaje a la ciudad de Cali. Es un homenaje a la ciudad de Cali. 40 metros años en los emociones. Y es un homenaje a la ciudad de Cali. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Gracias.